hola hola buenas tardes bienvenidas a mi canal ahorrando con norma bueno pues aquí les traigo una pequeña oferta que vine a realizar lo que es en la tienda de yulosco esta tienda está afiliada alberson para que ustedes vayan y aprovechen lo que son estas ofertas que tenemos es pequeña pero súper súper buena ya que tenemos productos completamente gratis cuando enviamos nuestros cupones en nuestra aplicación de yulosco o afiliadas aquí como saben estos especiales empiezan lo que es el día miércoles y terminan lo que es el día martes esta oferta empezó lo que es el día 8 de enero y va a terminar lo que es el 14 de enero bueno pues aquí también tenemos lo que es esta oferta de compras 4 y te quedan por 20 dólares o 5 dólares cada producto entran varios productos aquí como ven entran lo que son las pepsis el 24 y también entran lo que son estas bolsas de de papas y también entra lo que es el café para este café ahí está una maquinita dando cupones de 3 dólares para cada producto este yo no agarré esos cupones ya que la máquina estaba estancada de los cupones yo pienso que la fuerza la forzaron para sacarle entonces quedaron este atorados y no podía agarrar yo si ustedes llegan ir a la tienda de yulosco o afiliadas traten de agarrar esos cupones ya que este producto nos viene quedando por tan solo 2 dólares el café el cupón es de 3 dólares aquí si ustedes agarran la cantidad de 4 encuentran esos cupones van a estar dando 4 cupones de 3 dólares les van a descontar lo que son 12 dólares y ustedes van a pagar la cantidad de 8 dólares quedándoles estos productos por tan solo 2 dólares chicas 2 dólares que está súper súper bien y su precio es como de 8 99 miren si yo llego a venir el día de mañana y sirve la maquinita voy a tratar de agarrar estos ya que están súper súper bien son los más grandes los botes también aquí incluyen lo que es estos productos miren incluye lo que es el aceite de oliva como se dan cuenta aquí incluyen varios también tenemos el jugo de naranja el grande recuerden que tenemos cupón de un dólar en la compra de un producto que les quedaría 4 dólares cada producto si ustedes tienen lo que es el cupón de un dólar bueno pues aquí hay varios varias cosas que están calificando en este en este flyer vamos a también vamos a tener lo que son tres días un especial de estos productos que es la lechuga a 99 centavos cada una y también vamos a tener lo que es los yogures a 39 centavos y recuerden que tenemos cupón que salió este fin de semana también iren aquí están los golfis compran 5 y les queda su compra por 5 dólares o a dólar cada uno aquí está la cerveza también aquí vamos a estar agarrando lo que son estas estas papas ya que tenemos dos cupones en nuestra aplicación de yulosco tenemos que este cuando compramos lo que son las papas la pepsi nos queda completamente gratis aquí vamos a enviar estos cupones para que nos queden dos productos completamente gratis aquí yo este agarré lo que fueron dos bolsas la dos bolsas de las de papa como se dan cuenta están a 188 yo agarré dos y también agarré lo que fue el cereal pero aquí son dos ofertas totalmente diferentes no las podemos mistear yo pensé que si las podíamos mistear en estos productos pero no ustedes tratan de agarrar las tres bolsas de papas para que les quede a un dólar con 88 centavos porque si ustedes agarran nada más dos se las van a cobrar como a dos dólares y algo ya que a mí me pasó lo mismo pero después fui a costumbre service me arreglaron el problema aquí también el cereal el cereal me lo estuvieron cobrando por 224 y aquí está en la oferta que nos viene quedando por tan solo 1 99 pero a mí me lo cobraron al precio que está en especial no en este sino que en el otro cuando compramos en incrementos de 3 o nos queda este precio entonces aquí lo que yo hice mandé un cupón de 75 centavos para los cereal y como saben en la aplicación divota tenemos un reembolso de 75 centavos aquí vamos a estar metiendo nuestro recibo para que nos devuelvan lo que son 75 centavos aquí se me hizo mi compra por las dos bolsas de papas 5 dólares con 98 centavos pero aquí tenía que yo pagar 5 dólares con 98 centavos por los tres productos pero como saben no se me aplicó entonces yo fui a costumbre service y les dije del problema y ellos me lo cobraron a 55 dólares con 64 centavos los tres paquetes de bolsa los tres de las tres bolsas entonces aquí yo nada más estoy pagando las tres bolsas y las pepsis nos están quedando completamente gratis y también incluir lo que fue esa pizza esa pizza yo la estuve agarrando completamente gratis ya que tener ya que tenía lo que era un rigor de 2 yo tenía un rigor de 2 para esta pizza podíamos agarrar otra cosa pero yo yo me fui por la pizza entonces cada vez de que ustedes vayan lo que es a la tienda de yulosco o afiliadas no se les olvide pasar su número de teléfono para que ustedes puedan agarrar productos completamente gratis y también aquí nada más estuve pagando por los cereales ya que este no lo quise regresar porque pues también este me gustan entonces no los quise regresar pagué a 2 24 pero pues este la aplicación divota me está devolviendo la cantidad de 75 centavos y también me descontaron lo que fueron 75 centavos para ese producto que se me quedó un súper súper precio bueno pues si ustedes este van a la tienda traten de agarrar lo que son las tres bolsas para que les quede súper súper bien esta oferta y no paguen mucho de su bolsa nada más van a pagar lo que son cinco dólares con 64 centavos por tres bolsas de papas y sus dos bebidas van a tener completamente gratis así van a poder este combinar sus bebidas con sus papitas verdad bueno pues ahora les voy a mostrar lo que yo compré lo que es en la tienda de mayer bueno pues como saben la tienda de mayer ya tiene lo que es el 90 por ciento de descuento lo que son en cosas de navidad si ustedes necesitan vayan lo más pronto posible a su tienda ya que se están acabando los productos aquí yo fui a agarrar nada más lo que yo necesitaba realmente ya que yo no tengo tanto espacio para guardar las cosas de navidad entonces aquí yo estuve agarrando nada más a pocas cosas aquí les voy a estar mostrando lo que yo agarré fueron estas que está bien bonita estas son unas velas aquí son tres velitas y dice de esta manera esta la podemos poner lo que es en la cocina o en la sala donde ustedes quieran que está súper súper bonita y su precio era de 12 dólares con 99 centavos a mí me estuvo quedando la cantidad de un dólar con 29 centavos se me que se me hizo súper súper bien este precio para este producto y también incluir lo que fueron esta está la que se le pone abajo del árbol no sé cómo se llama realmente y es color dorada tiene nieves abajo mire así es y esta está por 39 99 mis chicas que está súper súper cara y la estuvimos obteniendo lo que es a 3 dólares con 99 centavos que se me hizo súper súper bien este precio ya que la verdad no le había puesto mi arbolito porque estaban súper caras estas entonces ya que estuve tuve la oportunidad las aproveché también aquí agarré lo que fue esta blanca esta es de esta manera es como trapo así suavecito está súper bonita también y es para ponerle abajo del árbol esta estaba por 4 99 y la agarré por tan sólo 49 centavos que se me hizo súper súper bien y aquí a la al final tiene como un bordado de rojo y también incluir lo que fue esta para ponerla en la cocina se mira así de esta manera y está súper bonita esta me quedó por tan sólo 59 centavos su precio era de 5 dólares con 99 centavos que está súper súper bonita y también aquí agarré lo que fueron estas estas están súper súper bonitas y su precio es de 24 99 y son de 101 piezas estas estaban por 2 49 que se me hizo súper súper bien estos especiales ya que éste se están acabando entonces quise aprovecharlos entonces ustedes si no tienen estos estas cosas de navidad vayan y aprovechen lo que es el 90 por ciento de descuento en la tienda de mayer bueno pues si les gustó este vídeo no se les olvide regalarme un me gusta compartirlo para que otras personas puedan ir aprovechar lo que son estas ofertas y si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas ya que es completamente gratis y no se te olvide dejar tu comentario dejarme un me gusta y nos vemos para un siguiente vídeo adiós